Hola, hola amigos del canal, así fue la actuación que tuvo Roberto de Servi con Alexi Macarister después de terminar el partido en empate, el entrenador tomó del hombro al jugador argentino y lo llevó con los fanáticos del Brighton a que lo ovacionen, porque el jugador estuvo en el equipo y fue muy importante para que hoy sea un equipo muy importante de la Premier y así lo ovacionan, nos vemos, suscríbanse.